Bien, buenos días. Para mí es grato poder hacer un resumen de las actividades que contiene el trabajo final del curso. Ustedes ya en clase se habrán podido analizar que en la semana que viene es la indicación de la presentación y explicación del equipo que va a desarrollar su proyecto grupal integrador. Al respecto, para poder responder este cuestionario que se presenta en la plataforma es necesario comentar de qué trata la actividad del trabajo final. Tenemos acá la plataforma, apretamos el link de trabajo final y tenemos la explicación de los contenidos. En esta actividad del trabajo final está detallado los plazos de entrega que es en la semana 11 el primer avance, en la semana 12 el segundo avance y la entrega final en la semana 14 de nuestro calendario de actividades. Asimismo, el contenido como esquema de la presentación del trabajo incluye un resumen ejecutivo capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y el capítulo 4 de promoción. Asimismo, están las indicaciones de lo que vamos a hacer en el aspecto de unitarización, también la forma como se redactará el archivo y asimismo algunas de las consideraciones de referencia como enlaces de interés de CINSEX, estudios de mercado, fichas técnicas de productos a exportar y productos procesados. A respecto, la temática principal que vamos a considerar es el biocomercio. El biocomercio, si ustedes entran a la opción Google y ponen biocomercio espacio CINSEX, van a encontrar este link que nos indica sobre los temas de biocomercio como un módulo que contiene documentos, capacitaciones y publicaciones. De estos documentos importantes podemos analizar el biocomercio como modelo de negocio sostenible donde se presentan los rubros importantes a tener en cuenta para determinar productos dentro del biocomercio. Y tenemos también las características y la importancia y los sectores. Dentro de estos sectores tenemos sectores como productos como algarrobos orgánicos, café orgánico, paltas y una variedad tremenda que nos genera como verán ustedes en este documento detallado. Asimismo, en otro enlace tenemos los productos naturales de Perú. Dentro de esta propuesta de productos naturales están favoreciendo los microclimas que tenemos a nivel internacional. ¿Cuáles son estos productos? Es el laboimanto, camu camu, chirimoya, lúcuma, castaña, kiwicha, maíz gigante, quinoa, sachainchi. Y están detalladas acá las características de cada una de las fichas de estos productos. Adicionalmente podemos ver algarrobo, maca, maíz morado, yacón, muña, uña de gato, tara. Bien, asimismo otro documento importante es los retos y oportunidades que presenta el biocomercio en el Perú. Entonces aquí hay una serie de evolución como se ha dado desde el 2004 a resaltar la importancia hasta este año del biocomercio. A tal extremo que es una prioridad dentro del Plan Nacional Exportador que se realizó en el 2015. Bien, al respecto entonces, si volvemos a nuestras indicaciones, hay varios enlaces importantes a tener en cuenta. Uno, el plan de internacionalización. ¿Qué debemos entender con el plan de internacionalización? Primero, hay que considerar que para salir al exterior debemos tener una serie de respuestas. Una pregunta a responder es, ¿cómo voy a salir? ¿Como comerciante, mayorista, minorista, distribuidor, acopiador, representante, broker o un intermediario? Asimismo, tengo que preparar mi información desde el punto de vista de a través de ferias, conseguir propuestas de pedido o a través de envío de muestras. Asimismo, establecer, si tengo los pedidos, ¿cómo voy a hacer mi negociación del contrato? ¿Cómo voy a identificar mi incoters? Y entre otras características que se requieren y se explican en este documento. Resumen. Otro elemento a considerar es una lectura de referencia. Esta lectura de referencia que está dentro de nuestra información de lo que les he facilitado en relación a la base de datos, está estrategias y plan de negocios e internacionalización. Aquí está detallado todos los comentarios que en las actividades presenciales tenemos. Y por último, entre los otros rubros, en el capítulo 2 está relacionado a cómo identificar un producto mercado objetivo y mercado objetivo. Acá tenemos un enlace muy detallado de cada una de estas actividades. Tenemos política de producto, política de precio, política de distribución, aspecto de publicidad, etc. En relación entonces, resumiendo, podemos decir que para las actividades a realizar en este ciclo son biocomercio. Tienen que revisar en CISEX los rubros de referencia. Ella ha dado alguno de ellos en relación al aspecto del biocomercio. En relación a los links asociados a las indicaciones del esquema, también se les ha mencionado. Y tener en cuenta los plazos. La semana semana, la primera entrega. La segunda entrega es la semana 12. Y la presentación final es la semana 14. Aquí es necesario resaltar que no es cuestión en la última semana 14 de presentar. Porque se tomará por escrito tres preguntas para confirmar que ustedes son los protagonistas de ese trabajo. No solamente hay que presentarlo, sino hay que sustentar con una evaluación que se les va a hacer para cada uno de los participantes. Bien. Espero que con esta explicación pueda complementar en las actividades presenciales cualquier pregunta que tuviera nada bien. Gracias.